Esto es lo que queréis, ¿eh, perros? ¿Queréis que llegue al minuto 20-37, eh, perros? Sobre el tema de Antonio Más Más, ¿eh? ¿Queréis ver a Antonio hablando de mí, eh, perros? ¿Sois más malos? Me voy a poner las gafas, tranquilamente, vamos a ver el vídeo. Otra vez pone que es que soy gestor, me cago en mi prima con que soy gestor, tío. Mucha gente en mi piel, por así decirlo, pues seguramente a la que tiene buen físico, o está ganando dinero, seguramente, pues estuviese todos los fines de semana de fiesta, pero es que al final eso es el primer paso para perder lo que has conseguido, ¿sabes? Tema de mudarte, ¿cómo lo ves? Y sobre todo, para ti Andorra, ¿qué opinión tienes? Sí. Tema más, tío. Bueno, principalmente, ¿tú cómo lo ves, tío? ¿Cómo lo ves? Bueno, chavales, aquí nos encontramos, Charlita con Andoni, acabamos de entrenar. ¿Eres maldito, Valdivia? Antes que nada, ¿sabéis que con mi código Antonio G en Profic podéis comprar un montón de cosas de suplementación deportiva y más, y poner un más fuerte que Andoni? Antonio G, el link en la descripción. ¿Ha habido gente que te ha ayudado en este proceso? ¿O es que tú mismo, yo qué sé, tío, conversaciones con uno mismo, tío? Yo creo que el hecho de que me haya llegado esto, me ha hecho... O sea, al final lo que pasa es que yo esto lo he valorado mucho, en el sentido de que esto es algo a lo que me quiero dedicar, ¿sabes? Realmente, entonces no creo... O sea, me ha hecho madurar en el aspecto de que cualquier... Bueno, cualquier no, pero mucha gente en mi piel, por así decirlo, pues seguramente a la que tiene buen físico o está ganando dinero, seguramente pues estuviese todos los fines de semana de fiesta, pero es que al final eso es el primer paso para perder lo que has conseguido, ¿sabes? Entonces, eh... Totalmente de acuerdo. Yo estoy conociendo... Bueno, por cierto, he conocido a tiktokers que han cogido un poquito de dinerito, poquito, ¿eh? Y los veo todos los fines de semana por ahí, en ciudades, sin hacer promos ni nada, o sea, en plan de... Gastando a la pasta, fiesta... Y parece mentira de dónde vienen, ¿eh? Algunos, pero bueno. Ole, ole a Andoni en este aspecto, ¿eh? Ole, porque es un chaval. No, si no se le ve mal, tío, ¿eh? Que no sé si me ha puesto verde, ¿eh? Os lo digo. Me ponga verde... Mira, me ponga verde o no me ponga verde, pienso que no es mal, tío. Lo digo de corazón, ¿eh? Voy a darle un poco de velocidad a esto. Pienso que no es mal, tío. O sea, ha sido un 50-50. La creación de contenido era lo que me gustaba y el fitness fue lo que me empezó a gustar y en lo que creo que tenía potencial. ¿Y ves? Yo creo que es eso. Lo que a él realmente le gusta es subir vídeos, ¿vale? No digo que no le guste el fitness, yo creo que también, pero lo que a él realmente le llena es eso, subir vídeos. Tío, por ejemplo, si hay unos patrullares de 100 pavos, me pica comprarme los, ¿sabes? ¿Así, no? Sí, porque, tío, al final... Pero a lo mejor, Taro, también... No es lo que más te encante, ¿no? No, claro, eso, por supuesto. Ahora, si son 100 euros en una comida que lo ves tal, dice... Eso es, eso también es totalmente verdad. Pero bueno, también yo... Yo creo que... Yo estoy un poco de hiene con él, ¿eh? Yo soy un garrapatilla, ¿eh? Para gastar, ¿eh? Con los pies en la tierra bastante en ese aspecto, porque... También es que, bueno, la diferencia entre Andón y yo... La edad. Le saco 10 años, creo. Y sobre todo... Que yo sí sé lo que es estar muy mal económicamente. Él no lo sé. No lo juzgo, no lo sé. Pero sí sé que he estado currando como un perro, ¿vale? Antes, en trabajos de mierda. Y de ahí mi valor. De ahí mi valor. ¿Sabes? ¿Tú tienes libertad financiera ahora mismo, Antonio? Sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Pero sí que... Soy un garrapata. O sea, quiero decir... Miro el dinero, hermanos. No lo tiro. No tiro el dinero. Y aquí... Yo, por ejemplo... Me dice mucho de él, ¿eh? Porque Andón y Galapasta, ¿eh? ¿Soy rata con el dinero? No consideraría rata. Considero... Que hay que darle valor, tíos. Porque... Igual que ahora lo tengo... Dentro de un tiempo puedo dejar de tenerlo. ¿Me entiendes? Y... Eso da miedo. Y bueno... Cualquiera que me esté escuchando... Que se cree que tengo medio millón en el banco. ¿Sabes? No. Vale, no. Soy un... No, 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 no. Pero sí que... Claro que le doy muchísimo valor al dinero. Sí. Pero lo ves... ¿Lo ves barato? No, no. Yo odio hablar de dinero, amigos. A mí no... De 100.000 euros. Que va, hermano. Uy, madre mía. Pues yo te habláis de cifras como... Vamos a cambiar de tema. Últimas preguntas ya. Tema de mudarte. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo... Para ti... Se viene, ¿eh? Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca, ¿eh? Andorra, ¿qué opinión tienes? Sí. Pues... Mudarme la respuesta es sí. Es algo que se dará, evidentemente. Más cuando las cosas a nivel económico se te dan bien. Creo que es un paso que se da... Pues algo más temprano. Pero, de todas maneras, soy bastante cauto, ¿sabes? Con ese tipo de movimientos que... Bueno, lo que te había comentado antes. Yo en el momento en el que me mudé seguramente se haya una propiedad adquirida, ¿sabes? No por alquiler. Entonces... ¡Hostias! ¡Hostias! Pues irte a Andorra con una propiedad adquirida... Prepara pasta, ¿eh, primo? Prepara pasta, ¿eh? Te lo digo. Porque son 50.000 para entrar. En depósito. Para crearte la sociedad. 3.000 de... De... De papeleos. De trans. De... ¿Cómo se diga eso? Luego el piso o casa... Prepara pasta. No dijo Andorra. ¿Cómo que no? Mudarse y opinión sobre Andorra. ¿De qué están hablando? Entonces, es un movimiento grande y quiero estar seguro de ello. Seguramente acabe mudándome e independizándome el año que viene, 2024. Y bueno, lugar realmente, lo que te había dicho antes también, es barajando entre mi ciudad, Bilbao y Valencia. Porque, bueno, Bilbao es una ciudad que me gusta mucho. Sí que es verdad que no hay mucho... Ah, bueno. Bah. Ahora ya. No tengo contenido ni nada, pero yo estoy muy a gusto. Me gusta todo. ¿Te has sentido solo en Bilbao, relacionado con el fitness? De no tener gente, de que comparto... Sí y no. O sea, sí me he sentido solo, pero no enfocándolo mal. O sea, me siento tranquilo. Entonces, bien. ¿Sabes? No es como que algo que necesite realmente relacionarme con más tal. Sí, pero bueno. Sí, seguramente sea uno de esos dos. Hombre, a ver, paréntesis. Fue en Girola como en ningún sitio. Máquina. Y bueno, lo de Andorra. Vivir en España yo lo valoro, ¿sabes? En todo lo que hay aquí. Me parece argumentos suficientemente fuertes como para quedarme y no plantearme irme. Yo también tendría un problema con mi estado de ánimo si me voy de aquí. Mucho de que, pues ahí, evidentemente, a nivel económico, pues vaya a progresar más y es más. Yo, sinceramente, pago el precio de estar aquí. Vale. Pues... Se viene. Cuidado. A ver cómo sale esto. Vamos al lío. Última, la que te había comentado antes. Tema más más, tío. Yo te quiero preguntar simplemente una cosa. Cuidado. Sinceramente, os juro por mis sobrinos que no he visto el vídeo. No lo he visto, ¿vale? Y me voy a controlar porque se lo he prometido a alguien, ¿vale? Que me iba a controlar. En el caso de que fuera una crítica mala, ¿vale? Que no voy a hacer la de... Que se me dais la pinza. No lo voy a hacer. Porque nada más que he visto el vídeo, justo empezando el directo, lo comentáis y me han dicho, me han dicho, no hagas el subnormal, ¿vale? Tranquilo. Pero vamos a ver. No voy a ser un que da bien, tampoco. Eso no tiene nada que ver... Irles a la mierda. Queréis que... Vosotros queréis sangre. Y otra cosa de ese sentido común. Vamos a ver. Principalmente, ¿tú cómo lo ves, tío? ¿Cómo lo ves? Porque es un poco pesado a veces. Bueno, a ver. Yo no entiendo realmente el fin de los vídeos. O sea, me refiero, al final son vídeos que le funcionan, evidentemente, que a la gente le da morbillo y tal. Entonces, yo en ese sentido lo entiendo, ¿sabes? No es que no me parezca mal. A mí, algo que sí que tal vez me puede molestar un poco es que siento que lanzan mensajes con bastante odio, ¿sabes? En plan, le veo como si realmente estuviese muy enfadado conmigo, ¿sabes? Y yo no le he hecho... No, yo creo que no. Yo creo que es por el show, tío. Exacto, exacto. Pero bueno, a mí, sinceramente, no... No, a ver, a ver, a ver, a ver. Hostia, tío. No me lo puedo creer que un tío, como Andoni, sabiendo cómo funciona el negocio. Que yo nunca lo he ocultado de cómo funciona el negocio. Piense que yo le tenga odio. Hermano... Odio. No, ni siquiera me caes mal, tío. Ni siquiera me caes mal, tío. Por si ves el vídeo, ¿vale? Es que ni siquiera me caes mal. Ni siquiera eso. Es más, quitando lo que yo pienso de ti, de ti con el aspecto del tema de natural o lo natural, quitas eso y yo, personalmente, siempre lo he dicho, ¿vale? Siempre, siempre lo he dicho. Que me pareces un tío maquinón en lo tuyo, un físico increíble, y que no pareces mal, tío. Siempre lo he dicho, ¿vale? Pero yo no tengo ningún odio hacia ti. A lo mejor puede ser que mis palabras te parezcan más hirientes. Vale. Pero no, tío, no. Estás muy confundido conmigo. No me importa que reaccione... ¿Tú crees que esto lo planteé yo? ¿Tú crees que podríamos hacer una charla online de meternos en un Discord con MarMás? A mí me gustaría más en persona. No, porque yo creo que empe... No, 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 no. No, porque yo creo que empe... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Personal, la gente se entiende más, ¿sabes? Y yo creo que llegaríamos seguro a otro plano al 100%. Yo no sé qué es cierto. Yo creo que por online se calentaría ahí un poco, no sé... Puede ser... Yo como soy... Yo es que al final es lo que te digo. Yo veo un poco todo... No, yo no soy un cobarde. Yo no soy un cobarde. Yo no me vendría arriba por Internet. Es más, yo opino como Andoni. Si se hace, se hace bien. Si no, no se hace. Yo no... Una cosa es que yo me esté ganando la vida, al igual que tú, Valdivia, perro, que tú eres el número uno en esto, no me toques la polla, y Andoni. Y otra cosa es que yo sea un sumo mal y haga el show y viva por y para el show. Nada que ver, ¿vale? Yo hago vídeos y me gano la vida con ello. Por supuesto, mi pensamiento sigue siendo el mismo y no va a cambiar, ¿vale? Tendría que ser... Me tendría que demostrar muy en la intimidad que eso que yo pienso no es real. La verdad. Pero no me toques la polla. Es show, show, show. Ahora voy a seguir aquí. Lo sé. Show, 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 no. Como es show, yo creo que al final... Sí. Pero show, cuando acaba el vídeo, se acabó el vídeo. No sé si me entiendes. No sé. No me quiero calentar. Al final he enfado contigo, Valdivia. Cago en la puta. Yo lo entiendo por ese aspecto. No hay problemas, yo creo que de ningún tipo, tío. No, no. Yo lo entiendo por completo y yo, o sea, me refiero al final es una persona que está viviendo de lo que supongo que le gusta. Entonces, ya por eso tiene mi respeto. Yo lo único que sí que, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo y que evidentemente que supongo que no lo hará, pero bueno, lo que sí que me gustaría, pues, un cambio de su parte sería, pues, que al menos el mensaje que lanzase que no se viese como tan reflejado con el odio hacia mí, ¿sabes? Porque yo noto eso como que no será así, pero lo que parece es que le cae con mal, ¿sabes? Y es como, joder. Yo la percepción que tengo, yo, claro, yo lo veo un poco más como, pues ya, tío, de decir, joder, qué pesado, tío, otro vídeo más y te echan las risas y yo creo que al final ha entrado un poco en ese bucle por lo que dices, pues, como ve que tiene el guión y tal, pues, va de ese palo. No, pero ya te digo. Pero yo te lo digo porque yo creo que podría estar muy interesante llegado al punto de por Discord o tal, pero tú sí estés que en persona, pero claro, en persona va a ser casi complicadísimo. Sí, va a ser complicado, pero, o sea, yo decía más que nada en persona, a ver, yo no... Complicado no es. Complicado no es. Por mi parte, yo no lo hago por Discord. Yo lo hago en persona. Coño, por privado. O sea, por... Yo por Discord no lo hago. No creo que haya nada de lo que hablar realmente, ¿sabes? Pero creo que en persona sí que, por ejemplo, como hemos entrenado tú y yo hoy, ¿sabes? Pues creo que realmente se entendería todo y creo que... No sé si le caeré mal o no, pero bueno, en caso de que le caiga mal, seguro que no le he caído tan mal, porque no creo que... Nada, cero, tío. Pero bueno, eh... A ver... Es que esto no mola, tío. Me lo estás poniendo muy difícil, cabrón, porque me estás haciendo ver como si yo fuera aquí un puto... acosador, bullying... Y... Está feo, está feo. Pero... Mira, si quieres dejo el hype y hablamos en persona, pero... O sea, sin problema. Es... Pero... Es que tengo ahora mismo una serie de cosas en la cabeza que no... Pensaba que me veía diferente. En plan, yo... Y no de que me veía de malo, o sea, de que... No sé, pensaba que... O sea, que piense que le odio, tío. Joder, es fuerte, tío. Es fuerte, tío. Oye, yo pensaba que sabía cómo funcionaba esto, tío. Y no digo que yo sea un showman, que puede ser que parte, al final, cuando reaccionas, pues un poquito, ¿no? Pero yo... Hostia, tío, es un tío muy real. Y yo pienso lo que pienso y no va a cambiar. Tendría que verlo muy claro. Pero de ahí a que me caiga mal, hostia, cabrón. Si no lo conozco. Aparte... Tengo contactos con gente que tiene contactos con él. Y me han hablado bien, ¿sabes? Pero mi crítica siempre ha sido la misma. No digáis... Es que la has criticado mucho. Mi crítica siempre ha sido la misma. Que es que estáis tontos perdidos algunos. Siempre ha sido la misma. Que pienso que no es natural y se acabó. Y ya está. No hay más. No le he criticado de nada. Si le he admirado muchísimo. Si veis mis vídeos, todo es... Es que es tan... Eres tan bueno haciendo lo que haces. ¿Sabes? Que no me lo puedo llegar a creer. Eso siempre ha sido la crítica. ¿Entiendes? Siempre. Lo que pasa es que a lo mejor es verdad que yo tengo una manera de expresarme que parece que te voy a salir de la pantalla y te voy a pegar un bocado. ¿Vale? Eso es verdad. Eso es verdad. Pero hostia, tío... Pero es que tú ves cualquier vídeo mío es así, tío. Es que cualquier vídeo mío de todos los que veáis en mi canal principal habrán visto algún vídeo de las gordas. Para que... No sé. Bueno, con las gordas es otra cosa, ¿eh? Con las gordas es otra cosa. Así que os lo digo que... Que yo a Teresa me cae mal. Y creo que realmente me cae peor. Eso que lo sepáis. Eso no cambia. Me caen horribles. Porque eso sí que me ataca a mi amor propio. ¿Vale? A esas dos sí que las odio. Literal. Odio. Pero a este chaval no. A este chaval no. Yo entiendo por qué hace ese tipo de vídeos. Lo único en lo que no estoy tan de acuerdo es pues... El como... Que igual para él no lo hace como yo lo estoy viendo. Pero bueno, como yo lo entiendo, lo único que cambiaría es ese aspecto de que refleje como tanto odio el contenido. Pero bueno, más allá de eso, pues evidentemente es una persona que está haciendo lo que le gusta, ¿sabes? Está viviendo de lo que le gusta y por eso ya tiene mi respeto, tío. O sea, en ese aspecto... Me tira para adelante. O sea, y tampoco... O sea, afectarte te afecta a cero, por así decirlo. No, o sea... ¿Tú te lo tomas con cachondeo? Ahora sí, la verdad. O sea, sí que por ejemplo hubo una temporada que me afectaba más pero fue cuando estaba preparándome. Claro, es que tío, parece que no pero estás un poco más quemado, tío. Pero es que lo que pasaba, tío, cuando me estaba preparando era que yo me metía en algunas reacciones que por ejemplo me hacía él o algún otro creador pero rollo, pues por así decirlo, hate, ¿sabes? A ver, de todas formas hay gente que va mucho también a pinchar, tío. Sí, pero bueno, lo que me afectaba realmente no era tanto el contenido en sí sino era yo me metía al vídeo ya llegó un punto que por no quemarme la cabeza todos los vídeos que salían de reacciones o lo que sea, le daba que no me recomendasen porque prefieran no quemarme. Pero bueno, lo que realmente me afectaba era meterme a ese tipo de vídeos y meterme en los comentarios, tío. Y en plan, rollo ver... Soy masoquista, por mi madre que soy masoquista, tío. Soy masoquista, tío, de verdad. Es que ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces eso, hermano? Es que vaya masoquismo, tío. Es que, tío, es que no los leo ni yo algunas veces, tío. No los lea, hermano. No, no los leas en preparación. Yo ahora estoy en preparación y si habéis yo sí leo comentarios a ver si lo entendéis. Pero yo no... ¿Cómo me voy a meter en un vídeo donde me están hateando a leer lo que pone la gente? Eso es autodestruirte. Eso es matarte, hermano. Eso es matarte. Es como si yo cojo ahora en plena preparación para el Arnold y me pongo a ver vídeos de críticas hacia mí. De que soy un paquete levantando kilos. Mentalmente me va a hacer... Me va a matar. Pues mira... No sé, tío, no sé. A ver, es seguir el vídeo, tío. Que realmente no es así. Al final, en ese tipo de vídeos... Los comentarios ahí ya... Claro, o sea, ¿qué tipo de comentarios me voy a encontrar en reacciones de ese estilo, ¿sabes? En plan... Pero claro, me metí ahí y era como que, pues en ese momento como que eso acaparaba toda mi imaginación y como que me sentía mal rollo de... Tío, la gente no me quiere, ¿sabes? Pero bueno, ahora que ya lo estoy viendo de diferente manera de que tengo más energías y tal. Es que de verdad, pienso, tío, que es un aspecto fisiológico. De que comes menos, tienes menos energía, todo te afecta más. Sí, lo ves distinto. Pero ahora lo veo totalmente diferente, claro. O sea, al final, yo ahora me refugio en lo bueno de que evidentemente siempre va a haber una parte que no le guste lo que haces, que lo lleve de mejor o peor manera todo y que, pues evidentemente, te trate de mejor o peor. Pero es que al final, tío, las cosas me están yendo muy bien, ¿sabes? Y al igual que cada vez va a haber más hate, cada vez hay más gente que me apoya. Y de hecho, en equivalencia, hay más gente que me apoya. Entonces, es que tampoco tiene mucho sentido fícarme lo malo. Y aparte, al final, por los comentarios aparece mucha gente de esa de que a lo mejor te quiere tirar hate. ¿Por qué? Porque es que yo, por ejemplo, no tengo manera de bloquear a todos, tío, ¿sabes? Porque se meten en los comentarios y es que es imposible, tío. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Tú, en cambio, sí, porque tú poco a poco vas filtrando semana a semana y eres el tonto que se pasa un poco. Sí, sí, sí. El cambio, por otro lado, pues es un poco... No, está claro, está claro. Pero con eso no te veo, no te tienes que quedar, tío. No, 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 pero es lo que te digo. En plan, por ejemplo, o sea, hablándote claro, pues en la preparación sí que hubieron momentos duros, tío, sobre todo eso, porque mal por mí, pero me refugiaba a veces en lo malo. Y es como, tío, no te tienes que refugiar en lo malo porque aunque lo malo sea mucho, es que lo bueno es mucho más, ¿sabes? Es mucho más. Pero es lo que te digo, tío. Pienso que, de verdad, es un aspecto fisiológico de que fue... Pues yo creo que estás muy confundido, tío, en que te afecte. ¿Por qué? Yo creo que... Supongo que ahora lo verás de la manera que yo lo veo, ¿vale? Y es así, ¿vale? Yo creo que las personas que reaccionamos a ti, a cualquiera, os sumamos, no os restamos. Y tenéis que ser más inteligentes. Porque si a mí me van bien las visitas reaccionándote a ti, compi, va a haber gente de mis vídeos que no te conocía que te van a conocer y te van a empezar a ver. ¿Entiendes? Esta es así. O sea, si tú lo ves de esa manera que es como la tienes que ver, es un win-win, hermano. Y te estoy dando un consejazo. Exactamente, no te la cobro. Pues ahí va, ¿sabes? Yo no sé si habrá charla algún día o no habrá charla, ¿vale? Pero no te tiene que afectar que yo opine que tú vas con cosas. No te debe de afectar en nada, tío. Que yo he sido pesado con los vídeos. Puede ser. Puede ser. Pero todos los vídeos lo mismo, hermano. O sea, lo mismo quiero decir de te veo tan bien, tan bien, tan sobresaliente que es para mí imposible creer que estás off. ¿Entiendes? Ya está. Puramente por la preparación y creo que sí. Y creo que todos los vídeos se basan en eso. Me vuelvo a preparar el rollo para competir pues es que al final el nivel de estar sensible y de quedarte con lo malo aumenta, ¿sabes? Sí, pero eso ya lo tienes en cuenta. Sí, ahora ya lo tengo en cuenta y a paréntesis, tío. A mí, por ejemplo, en la entrevista de Fit Generation me preguntaron sobre un consejo acerca de competir y lo primero que dije es que seas muy consciente de ti mismo, de lo que haces, cómo tratas a la gente y hacia dónde van tus pensamientos porque es todo distorsionado. Tal cual. Tienes que ser muy consciente de saber de manera racional actuar, tío. Pero bueno, a día de hoy que ya te digo estoy en otro plano ahora mismo pues soy una... Sigo pensando que es imposible. Da igual, ¿vale? Mi pensamiento no cambia. ¿Me pilláis? No cambia. No va a cambiar. Os guste o no os guste. No va a cambiar. Tendría que verlo todo perfecto para que cambiase. Es normal, pues sí que lo veo todo de diferente manera. Sí que ya a las críticas o al hate, mejor dicho, destructivo sí que no hago caso. Al constructivo pues evidentemente todo lo que pueda mejorar bien. Pero me fijo prioritariamente en lo bueno, tío. Que al final es que es realmente lo que tienes que hacer, tío. Porque es que no puedes valorar más lo malo que lo bueno, tío. Porque es injusto para la gente que te apoya. Realmente. Tú no has dado muchas charlas, ¿no? ¿No? Es que yo creo que la gente te debería de escuchar más también, te digo. Porque ayuda mucho. Porque la gente siempre está ahí con la lanza. Pero cuando se paran un momento y escuchan a Andoni... Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, de hecho alguna vez bueno, mismamente ayer la que hice yo también con FitGeneration me dijeron exactamente lo mismo en plan de que hablando se me entiende mucho más se me ve un poco más la persona, tío. Y que bueno, pues ya no digo que me crea la gente o no me crea evidentemente eso es lo que tal pero sí que puede ver que como soy como persona, ¿sabes? Y que tampoco tengo maldad. Hay que te valer más por eso, coño. Sí, sí. Bueno, señores. Hemos acabado ya con esto. Al final se ha ido un poquito más pero no pasa nada porque... Bueno, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ¿no?